La exposición Paisajes alterados, guerra, arte y ecología esboza temas universales pero al mismo tiempo vistos desde la perspectiva personal y única de cada artista y con el leitmotiv principal de luchar por un futuro común que no esté dividido por fronteras nacionales. La muestra es el resultado de una residencia artística en la Universitat Politècnica de València en la que artistas, comisarios, estudiantes y profesorado de España, Ucrania y Polonia trabajaron juntos durante dos meses. La exposición está integrada por seis proyectos artísticos, tres de las alumnas ucranianas en residencia y tres de cuatro artistas que además son estudiantes de doctorado en nuestra universidad que desde diferentes puntos de vista reflexionan sobre los temas de arte, ecología y guerra. En esta exposición el arte se convierte en una plataforma en la que artistas nos invitan a reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, prestar atención a nuestros hábitos, repensar nuestra historia y nuestra tradición. El título del trabajo es Mascleta, la celebración de la destrucción. La celebración, porque Mascleta en la cultura de Valencia, lo que probablemente la gente de Valencia y de España sabrán, pero no es tan obvio para la gente de otras culturas, que esta es la forma de celebrar, de mostrar la felicidad y la felicidad y la felicidad. Y una gran celebración, por usar muchos materiales pyrotechnicales, que para mí, como la primera impresión, después de un año en España, yo tenía risco, pero más como lo que está sucediendo, por qué es algo peligroso. Así que todavía tengo risco cuando digo eso. Hace una investigación sobre la historia local y también intento hablar sobre mi propia experiencia. Paisajes alterados, guerra, arte y ecología. Hasta el 19 de enero en el espacio N-1 de la Biblioteca Central del Campus de Vera.